Les saluda Yoli Caballero para YolandaCaballero.mx El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, es polémico. Y no precisamente porque fue un político republicano en el gobierno de los Estados Unidos. Han pasado más de 13 meses desde que asumió las riendas de la entidad y Bonilla no deja de sorprender cada semana. Vayamos por pasos. ¿Es político? Sí. ¿Es el clásico político? No. ¿Será por eso que es polémico? ¿O son sus radicales posturas? Leyes Bonilla. Todavía no tomaba protesta como gobernador y diputados de Baja California le aprobaron aumentar de dos a cinco años su mandato. Apenas cantaba victoria y la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró este hecho como inconstitucional. Esta intentona ganó el mote de Ley Bonilla. Fue su primer revés. Después vino la Ley Bonilla II. A toda costa se intentó que el próximo gobernador solo estuviera tres años en el poder. El argumento, según la diputada Monserrat Caballero, era empatar elección. Algunos consideraron era una jugada que a la larga tendría un efecto provechoso para que Bonilla tomara el poder nuevamente en el 2024. A esa propuesta le dieron palo en el mismo Congreso. Tampoco hubo Ley Bonilla II. Le siguió la Ley Gandaya, que presentó el diputado y expanista Miguel Ángel Bujanda. Consiste en la reelección de alcaldes, regidores y diputados sin dejar el cargo. Esa sí la validó la Suprema Corte. Luego, arrastrándose, llegó la Ley de Herodes de Bonilla. Así la denominaron periodistas porque Bonilla logró que sea el gobernador en turno quien por dedazo asigne al alcalde de un municipio. Esto cuando un presidente municipal se ausente en más de 60 días y no aparezca en su pleno. Se impone al gobierno federal decretos. La caseta de playas de Tijuana. El gobernador emitió un decreto para eliminar la caseta de playas de Tijuana, pero le dio marcha atrás cuando se le echó encima el gobierno federal por ser inconstitucional. Un mes después logró eliminar el cobro, pero solo duró dos meses y nunca se removió como lo prometió. Y solo se dejará de cobrar la cuota a los residentes. El resto tendrá que pagar. Autos chocolate. En agosto pasado, el secretario de Economía, Mario Escobedo, anunció que el gobierno federal promovía con el Estado un decreto para regularizar autos de procedencia extranjera. Con ese fin, en octubre, el gobierno de Bonilla comenzó a cobrar mil pesos para sentar cada auto. Pero el presidente de México desmintió la posibilidad de aprobar ese decreto. Conflictos. Con el alcalde de Tijuana. Cuando el alcalde de Tijuana mostró sus intenciones de ser el próximo gobernador, Jaime Bonilla se molestó. Tanto que empezó un enfrentamiento con el presidente municipal, que aún no termina. La alcaldesa de Tecate. Ni se diga el pleito que lleva más de seis meses con la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams. Por no apoyar la ley Bonilla 2, ni la ley Gandaya. Eso generó que lo denunciaran por violencia política de género. El pleito con Sedena. ¿Y qué decir del pleito público con el general de la segunda zona militar, Saúl Luna Jaime? Quiso obligar a la Sedena a bloquear al gobierno de Tijuana para evitar que estuvieran en las mesas federales de seguridad. Cochis. A los empresarios, el gobernador se les fue encima cuando les dijo chillan como puertos. Y a múltiples empresas las calificó de aguachicoleras. Es decir, las acusó. Las acusó de robarse por décadas el agua. Aciertos. A pesar de sus hierros, Jaime Bonilla tiene aciertos y contundentes. Le pagó a la UABC una deuda superior a los 1,700 millones de pesos. Se la heredó Kiko Vega, al que por cierto, solo investigan porque nada, nada le han judicializado. Al iniciar la pandemia, arrancó un programa al que nada se le debate. La ayuda alimentaria a miles de baja californianos que quedaron bajo el desamparo laboral. Despensas, despensas, despensas a los más desprotegidos. El manejo del COVID en el estado superó a muchas entidades en el país. A pesar de las carencias en los hospitales, se valió de la solidaridad de los empresarios con las clínicas de fiebre y evitar incrementar las muertes. En el ranking de gobernadores, ocupa el cuarto lugar nacional por su desempeño en gobierno. Y de Morena destaca como el primero. Para algunos, el gobernador Bonilla ha sido un político bien intencionado, con sensibilidad y cercano a la gente. Para otros, es autoritario, cerrado y hasta misógino. ¿Usted qué opina al respecto?